hola buenas a todos aquí SpanishKillers bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la predicción del team of the week 27 team of the week con muy poca cosa muy muy poco donde rascar en una semana que se supone que van a salir que van a sacar una promoción de del cumpleaños de ultimate team que por esta fecha suelen sacar sobres gratis este año con los sbc pues sacarán sbc especiales cartas especiales también el año pasado sacaron cambios de posición por ejemplo ronaldo delantero alexis de delantero que luego se descubrieron con el tema de la química y tal que no valían para nada que eran mejores las cartas normales pero bueno eso ya se supone que este año está arreglado y bueno pues si hacen eso de nuevo en ultimate team 17 pues pueden salir cosas interesantes así que bueno igual pues depende de la promoción que vaya a sacar pues a ella le interesa le interesa meter cosas buenas en el team of the week o dejar un team of the week normalito y aprovechar la promoción para meter ahí las cartas potentes bueno dicho esto vamos a empezar ya vale tenemos a Jordan Pickford el portero del Sunderland que bueno el Sunderland es verdad que está ahí en la en la última posición pero pero estoy luchando es un equipo que que yo siempre lo he dicho un equipo que siempre está al borde de defender y se acaba salvando este año pues lo tiene un poco yo creo que más complicado está un poco peor que otras veces vale como el levante levante se llevó en españa un montón de años que parecía que iba a bajar y luego y luego se acababa salvando y bueno pues este este pickford hizo un gran partido con el Sunderland jugaron el el sábado y es verdad que acabó el partido 0-0 contra el Barley pero está en el en la fantasy están en el equipo de la fantasy como portero titular por delante de Michael por ejemplo que dicen que hizo un gran partido y bueno pues ante la falta de portero puede ser optado por poner a a pickford porque además hay poco de la premier en esta jornada en esta semana seguimos con godín en el central del atlético de madrid que marcó un gol de los tres que hizo el equipo colchonero al sevilla ganó acabó ganando 3-1 así que no pudo mantener la portería 0 griezmann también hizo un buen partido es uno de los jugadores que podría encontrar hueco en este team of the week en caso de que haya quiero hacer algo importante con este equipo de la semana pero bueno yo creo que godín seguro va a estar y sería nuestro primer caminante y en este en este último de week en esta predicción que ni que gil joven y que gil o gary cajillo no sé cómo lo queráis llamar el central del chelsea que marcó el gol de la victoria en el minuto 87 para llevarse como digo los tres puntos del estadio del stock de ese estadio que tanto molesta algunos en fifa ultimate team con esa ese césped que es como una trenza no como como trenzado no sé y se ve que por lo visto a muchos de vosotros os molesta pues de ahí sacó el chelsea y la victoria en el minuto 87 está esta jornada con un gol de de que gil acabó ganando por 1-2 con lasinas el lateral del chalque que marcó el gol de la victoria acabó ganando 1-0 el equipo de gelsen kitchen como veis 89 de físico es una carta que creo que tiene 85 el normal 87 el app y ahora pues 87 perdón 89 es una carta que si saliera porque aquí es que no se pueden ver aquí no se pueden ver los warriors y no me lo sé pero igual se podría utilizar hasta de central si no importa mucho la química de central por la izquierda el tío zurdo de central por la izquierda porque sé que es alto eso sí que lo sé y creo que lo pone por aquí no un 83 que está decente y con ese ritmo ese físico y tal igual se podría probar de central de central zurdo en una defensa de 3 seguimos casemiro el jugador del real madrid que marcó el gol de la victoria en la visita del del madrid del equipo blanco al a san mamés y acabó ganando por 1-2 con un gol como digo de casemiro el otro lo marcó encima no recuerdo mal pero bueno el de la victoria fue el del centro de un pista brasileño que fijaos las estadísticas más o menos que podría tener es una carta bastante potente por cierto ahora que he dicho que hablo del real madrid hablo del barça en el en la primera digamos la primera fase de la predicción tenía puesto a messi pero bueno ya sabéis un poco la pelusilla que es que le tiene a messi o que yo al menos pienso que le tiene a messi y bueno pues si no lo sacó aquella semana con dos goles y dos asistencias esta semana ya os advierto que no lo he incluido pero porque es que considero que no ea no quiere sacarle una versión mejorada a messi así que para qué tirar o para qué usar un puesto de la predicción de un jugador que sabe que tiene a ella en contra entonces pues bueno os lo aviso ahora es que me acabo de acordar a la respuesta a casemiro seguimos pastores jugador del psg que mal que dio dos asistencias de la victoria del equipo de emery por dos tantos a uno que está ahí pues recuperándose después de la de la remontada que sufrió porque sí que fue una remontada que deja bastante tocado un equipo que se había ya clasificado y al final se queda se quedaba fuera de la champions pues bueno está intentando pues pillar al mónaco no en liga ya es el liga y copa son los títulos que le queda por lo tanto al psg y bueno pues de momento como digo ganó esta semana la olympique de lyon por dos tantos a uno con dos asistencias de pastores y un uso big el jugador del verde el bremen que hizo un gol y una asistencia en la victoria del bremen contra el red bull leipzig este equipo que empezó incluso yendo líder en la en la bundesliga y que ahora está pues a 10 puntos o si del bayern de munich que es verdad que es casi imbatible pero bueno está ahí manteniendo la segunda plaza pero bueno cada vez tiene también es verdad que cada vez tiene más cerca al dormund así que a ver si aguanta esa segunda posición no acaba cayendo a la tercera yo creo que en champions así que van a acabar entrando seguimos a seguimos con modest del jugador del colonia que hizo tres goles en la victoria del del equipo alemán en esta jornada creo que ganó creo que ganó 4-2 el colonia si no recuerdo mal y bueno pues esta carta si jugáis a fifa mobile ese gesto de modest os sonará mucho porque es la carta carnaval la carta del evento de carnaval del mismo jugador de modest seguimos con alejandro gómez el papu gómez el jugador del atalanta que hizo dos goles y una asistencia que está que se sale que está sacando unas cartas brutales fijaos que estadísticas ya parece yo creo que es casi casi como el mes y de hace un par de años porque este año han quitado un poco de ritmo pero pero éste sí que lo tiene es muy muy parecido no en cuanto a estadísticas y muy rápido mucho pase y algo de físico aunque no sea muy fuerte pero pero sí que se podría intentar mantener en pie al menos y luego en el campo pues es pequeñito o sea es muy parecido yo creo a una carta de messi de media punta o de en este caso delantero seguimos con mbappé este es este jugador que que desde el sobre todo de la eliminatoria con el city se está siguiendo mucho porque hizo una gran eliminatoria bueno pues marcó dos goles en esta jornada la victoria del mónaco por 0 a 3 y eso pues están todos los equipos ahora el típico jugador que sale cada año que todos los equipos se pelean supuestamente por él pues aquí lo tenemos ahora incluso dicen que el psg va a pagar 80 millones por este chaval porque es un chaval tiene 18 años creo y cerramos con romelo lucaco el once inicial pues que deciros de este hombre es el pichichi de la premier no ha renovado por el por el everton se dice que va a ir al al manchester united porque ibra se va a marchar a eeuu y va a llegar en su en su puesto lukaku porque los dos son de son jugadores que tiene el mismo agente que es el tal rayola este pues dice que van a hacer ahí un cambio de un cambio de cromos que lukaku iba a renovar y paró la renovación por eso mismo porque ibra decidió que se iba a ir a finales de temporada esto todos son suposiciones y rumores y lukaku va a llegar a old trafford bueno pasamos al banquillo por cierto lukaku dos goles dos goles y una y una asistencia la victoria del everton en el banquillo tenemos al ap si el portero de oman el portero del reading de la segunda división inglesa gran actuación parando parando 10 10 disparos y si no recuerdo mal en la victoria del reading por cero tantos a dos por lo tanto dejó la portería embatida craig dawson el jugador del west brown which albion que marcó un doblete jugando desde el lateral derecho en la victoria 3-1 del west brown contra el arsenal mangani del angers que hizo un gol y una asistencia de recibió un 7 el equipo en la victoria del angers por tres tantos a cero por cierto mbappé que no lo dije antes tuvo un 8 y fue el jugador de la jornada en el equipo vale con con dos goles en la victoria del mónaco semail y el jugador del boloña con dos goles 7 con 5 en la gacheta de los por hoy si tengo las notas porque la jornada en italia acabó el domingo y cuando acaba el domingo sigue da tiempo de que los vagos de la gaceta pongan las notas en internet así que bueno pues semail y dos goles como diga la victoria del boloña 3-0 si no recuerdo mal o 3-1 diego valeri el jugador de portland timbers con doblete la victoria 4-2 del equipo verde del equipo de portland de oregón de eeuu como bueno pues ya sabéis que ya tiene que herencia a sacar jugadores de la mls el nabil guilas el mítico nabil guilas de ex del levante es del córdoba y que ahora golea para el gacian tepspor de la liga turca marcó tres goles de esta jornada en la victoria de su equipo tenemos también otros actriz que en este caso el de ignacio es coco para niwells para los leprosos en la victoria también del equipo rojinegro del equipo de niwells all boys que más tenemos mcconville mcconville soy mcconville del acrypton de la cuarta división inglesa con dos goles y tres asistencias en un 5-0 que fue el martes pasado pero es una actuación lo suficientemente notable como para que se tenga en cuenta y se le guarde el if para la semana siguiente en va en en vacoto el jugador del quiz para rangers el francés que hizo un gol y 2 y 2 asistencias de la victoria de su equipo bullock del casim pasas por de la superliga turca con tres goles seis días ra del tour de la segunda división francesa también con tres goles y por último otro hat-trick el de camille wilsek para el prom y superliga danesa el con como digo tres goles un hat-trick para el polaco y bueno pues este es el team of the week como veis es un poco hay poca cosa pero sigue habiendo pues ya sabéis es rara la semana que no hay un par de piezas interesantes interesantes para nuestros equipos como esta semana puede ser gómez como puede ser lukaku no sé casemiro para un para unos brasileños para la serie o para perdón para la liga española o sea que hay cositas más o menos interesantes godín también o sea que al final siempre se puede rescatar algo y bueno ya sabéis lo de siempre aquí favoritos a gusto el vídeo en la descripción tenéis mi twitter roba para cualquier duda consulta sugerencia lo que queráis y un saludo hasta pronto